Los socios del Club Deportivo Marítimo del puerto de Chancay quieren terminar con el techado de su local y están iniciando una campaña de apoyo consistente en la donación de materiales de construcción. Sí, sí, estamos pasándole unos oficios a los socios porque queremos, nuestro local no cuenta con techo, ¿no? Entonces, en lo que va de este año hemos tenido cuatro velorios de personas vecinos del puerto y dos socios. Entonces, casualmente había llovido y el agua cae dentro del local. Entonces, queremos darle facilidades porque puede suscitar otro caso, ¿no? Entonces, estamos pidiendo la colaboración de los socios que nos obsequien fierro, ladrillo, cemento, lo que se pueda. Para también nosotros, así nuestro local lo prestamos para quinceañero, para cualquier reunión de la Junta Vecinales, también del puerto, también vacaciones útiles que hace el municipio, también le prestamos nuestro local. Entonces, Club Social Deportivo Marítimo. ¿Ustedes han pedido apoyo de la municipalidad? No, 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 no. Estamos pidiendo apoyo a los socios, a los socios y a llegados. Claro. ¿Es para reparar el techo? ¿Tienen aproximadamente qué costo es lo que les implica el don? No, no. Solamente estamos a los socios que nos están donando ya, este, cemento, fierro, y hay algunos socios que para mañana ya van a, este, parece, ¿no?, a donarnos ladrillos. Entonces, estamos a la espera de eso. ¿La mano de obra cómo van a ser? Este, nosotros los socios, a ver, ¿qué es, qué, hasta dónde llegamos? Porque queremos, este, dejar, terminar nuestro local. Y este local no solamente es de los socios del marítimo, es un patrimonio del puerto de Chancay, que le damos a saber al pueblo que sin ser socios nosotros voluntariamente le hemos cedido local para sus velorios, ¿no?, de sus difuntos. Entonces, ahora hemos, no hemos visto que en tiempo de invierno llueve y el agua cae dentro del local. Entonces, queremos, este, ya, es, exacto. ¿De cuándo iniciaron la campaña? Este, hace 15 días y ahorita estamos saliendo ya a recolectar y estamos muy bien porque los socios están colaborando.